Esto que ves es Palm, Yumeira, La Palma o como todos la conocen, la isla más grande del mundo hecha por el hombre. El proyecto se ideó en el 2001, la construcción empezó en el 2004 cuando empezaron a sacar arena del Golfo Pérsico para armar los cimientos de esta megaestructura y ya en el 2007 se estaban mudando a La Palma los primeros residentes. El gobierno de Dubai le pidió a una empresa sudafricana que construyera un hotel que fuera el rostro de Dubai. Y así se concibió en el 2008 un hotel que hoy en día es un ícono del turismo a nivel mundial, Atlantis de Palm. Aunque este año fundaron un nuevo hotel bajo la marca Atlantis que no solo pretende quitarle el título a Atlantis de Palm como el rostro de Dubai sino que quiere hacer algo que parece imposible, quitarle a el Busch Al Araf, toda una leyenda a este hotel en el sector del turismo pues quiere quitarle al Busch Al Araf ese título que tiene de ser el referente a qué cosa es lujo, hasta dónde podemos llevar la opulencia. En este video vamos a montar el monorail y visitar la famosa Palma. Esta es la entrada, aquí puedes comprar los tickets de 15 a 30 dirhams, depende de tu destino. Sí puedes subir con tu carrera eléctrica, con tu bicicleta y después de comprarlo, bueno, estuve esperando como unos 15 minutos. Después de un ratito esperando ya llegó nuestro tren, vamos a internarnos sin más. Bueno, ya estamos todos aquí, ya estamos a punto de arrancar. A ver cuántas por el sonido de que este no es eléctrico, este sí es gasolina. Ahí están los asientos VIP. Ya están todos aquí, montados y ansiosos y por fin, después de tanto esperar, se cierran las puertas y comienza nuestro viaje. Como mismo te va a suceder si montas el metro en Dubái, estás desde un punto de vista que no puedes obtener de ninguna otra forma. Desde el monorail, la ciudad se ve de otra manera que no lo habías experimentado antes. Y lo más bonito es cuando pasa esta parte, la parte del Golfo Arábigo, que es la parte que divide la isla de La Palma del resto de Dubái. Este es un barrio residencial construido por la misma empresa constructora que construyó La Palma y de hecho es uno de los lugares más caros de Dubái. Desde la primera estación donde te montas en el monorail hasta la última parada que es La Palma, el tren va a ser 4 paradas más cada una de entre 5 y 10 minutos. Por su precio, el monorail no es precisamente el transporte que usarían las personas que viven en Dubái. Sí, esto es una cosa para turistas. Y me estaba preguntando, te lo recomiendo, es algo que no te puedes perder si vienes a Dubái. Es interesante y único el punto de vista que te brinda la altura del monorail. Realmente estás a unos 50 metros del suelo. Aún así, no diría que esto es una atracción imprescindible. Miren esta vista que bonita, esta es la entrada a La Palma. Allá atrás se ve el hotel Atlantis de Pond, del que hablábamos al principio del video. Y no sé si sea porque ya tengo la ciudad muy vista, pero hasta el final del viaje para mí no fue impresionante. Ahora viene la parte que valió toda la espera, la parte que todos estaban esperando y donde vas a ver que todo el mundo saca su teléfono. Y es esto, la entrada a La Palma. La última hoja de La Palma sintética, donde todas las propiedades cuestan millones de dólares. Donde está el famoso Atlantis de Pond, donde está el parque acuático más grande del mundo. Donde bajamos a ver gente gastando su dinero en hacer chorradas, como es tan normal en Dubái. Esta vista del Golfo Orábico es imponente. La no tan natural belleza que podemos observar es capaz de dejarte sin palabras. Finalmente llegamos al hotel, que se supone que es el rostro de Dubái. Y también en el horizonte podemos ver el famoso Atlantis de Royal, aquella estructura que ven aquí detrás del globo. Aquí a Bellón se le pagaron 24 millones de dólares por cantar en la inauguración. No es el viaje más especial de Dubái, pero por su precio y lo que te ofrece, pues más que recomendado. Soy Javi from Havana y nos vemos en la próxima aventura.